Y mire, le voy a decir una cosa y con esto concluyo. No me gusta hacer esta comparación con ustedes por lo que supone esta artista, pero estoy convencida que usted conoce esa famosa canción de Rosalía, esa canción de la despechada. Pues es así como están ustedes desde que hace tres años los ciudadanos los mandaron a la oposición. Y es ahí donde se van a quedar cuando el Partido Socialista les vuelva a ganar en las elecciones autonómicas y municipales y, por supuesto, también en las generales. Muchas gracias.